Adrián Chacón Muñoz, medallista de oro en el relevo de 4x400 en los centroamericanos de 2018 en Colombia. Y sexto lugar en la Olimpíada de Brasil 2016. Además de otros resultados relevantes en eventos deportivos del área, de retorno a su provincia natal, en la misma pista que lo vio crecer como atleta, en el mes de septiembre comenzó a trabajar en el área de exhalón de la Escuela de Alto Rendimiento, Jorge Agustín y Villasana de Cienfobos. De esa nueva experiencia y expectativas, comenta el joven. Es un placer estar aquí de regreso en la pista mía, donde yo salí, donde yo subí, a enseñar las cosas que aprendí con mis entrenadores aquí de la base y en el equipo nacional, transmitirles mis experiencias internacionales y nacionales aquí, y en todo, ayudar en todo lo que se pueda a la provincia y que el resultado se mantenga en los primeros lugares del país. Es un reto porque es un curso que voy a empezar con alumnos nuevos, yo voy a empezar nuevo, y es un reto que tenemos de mantener el lugar. También los atletas de Adrián Chacón están motivados con su nuevo entrenador por los conocimientos y experiencias de una década en el alto rendimiento. Para mí es un placer tener aquí al profesor Adrián, porque así nos permite sus experiencias internacionales de aquí en la pista, que para mí debe ser una buena atleta, porque en este año yo quiero ganar medallas y hacer una buena atleta. Es un orgullo entrenar con un profesor que ya lo ha visto con el televisor, y enseñarnos muchas cosas que él sabe, y poder llegar a cumplir tu sueño. Y poder llegar a cumplir mi sueño, que es primeramente llegar al equipo nacional. Para la familia del campo y pista de Cienfuegos, tener de vuelta en la pista de Rosendo Grunet a Adrián Chacón, evidencia el sentimiento de este cienfueguero por su terreno y el deporte. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.